Durante los próximos días se vivirán jornadas con inestabilidad en el cielo, pasando del sol y nubes de este lunes a un día nublado para el martes, la llegada de precipitaciones y tormenta el miércoles, dando paso a la nieve por encima de los 500 metros el jueves, y la jornada del viernes se espera que sea un día soleado. En cuanto a las temperaturas, alcanzarán 6 grados de máxima el miércoles para caer el jueves y volver a subir de cara al fin de semana. La mínima por su parte oscilará entre los 2 grados negativos y los 5 bajo cero del viernes. Las rachas de viento de estos días no superarán los 15 kilómetros por hora. Hoy el día seguirá marcado por sol y nubes que acompañarán las temperaturas de este inicio de semana, fijada en 5 grados la máxima y 3 grados bajo cero la mínima. Las rachas de viento son de 5 kilómetros hora de componente noroeste. Y mañana martes las nubes se adueñarán del cielo dejando un día nublado. Las temperaturas se mantendrán en los mismos valores de hoy lunes, es decir, 5 grados de máxima y 3 grados negativos de mínima. Las rachas de viento serán de 5 kilómetros hora de componente sureste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.